Durante minutos, va Ramos colocando atrás para el futbolista Cristóforo. Cristóforo por el medio, con Menose que ya está otra vez en cancha. Venía de Rack la pelota para el número 3. Ahí la tiene Menose, Menose se mete en campo enemigo. Manda para Aguirre Garay. Aguirre Garay tiene que venir a buscar delante al medio. Tocan otra vez atrás para Menose. Menose marcado por Papelito Fernández. Va saliendo contra el sector de la Henderson. Levanta para Ventancur, de espaldas al arco, quiso bajarla, no pudo. Terminó devolviendo el fondo de Anubiano por Rhea. Gran pase para Papelito. Se viene Fernández, se ubica ahora Espetales, llega Mea y llega también. Papelito Fernández, va Espetales, para May. Viene el gol. Gol. El Anubio May, Guillermo May. Buena jugada del conjunto de Fossati. Espetales vino de adentro a afuera. Se movió en diagonal para ir como puntero zurdo. Metió una pelota por bajo, a ras de suelo. Invirtieron los papeles. El 9 desbordó. Y el punta por afuera definió de centro a delantero. May, muy fácil. Con toque corto de pierna derecha. Bate al pobre Tiago Cardoso. Pasa a ganar Danubio. A los 31. Le llegaron fácil a Peñarol, que estaba mal parado. Danubio 1. Peñarol 0 en el campeón del siglo. Tres hombres tocaron el balón. Se fue May hacia adentro. Espetales fue hacia la izquierda. Y le envió el Espetales para May. Fue tomado con la pierna derecha. Por parte del número 24 del conjunto de Danubio. Para poner en ventaja a la nueva franja. Señores, aprovechó Danubio el callejón libre que dejó Matías Airegaray, que se fue al ataque y se olvidó que tenía que volver. Notable papelito Fernández. Amplió para Espetales que desbordó. Metió el centro al medio. Nadie llegó a cortar a May, que es libre y solo de marca. Definió ante la salida de Tiago Cardoso. Contragolpe de tal de Danubio que pasa a ganar en el campeón del siglo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. 1470 Iber con un equipo de otro planeta. Señoras y señores, paso. La toma el número 2, Rack. Rack juega para Menose. Menose lateraliza otra vez con Rack. Rack se planta en campo Danubiano. Levanta de zurda. Balón para Bentancur. Bentancur recibe, controla y espera por Aguirre Garay. Pino para Aguirre Garay. Centro para Bentancur. Cabezazo. Alonso. Gol. De Peñarol empató el partido, la Uri Negra. Señoras y señores, vino el envío para Lozano, que cabeció magníficamente para empatarlo. Apareció la igualdad carbonera cuando todos estaban buscando en el área. Bentancur descargó muy bien a la derecha, vino el centro pasado y Lozano nadie lo tenía de arriba. Empata el partido. Lo iguala Peñarol. El huevo Lozano. Marca los 23. El partido. Toma uno. Había mejorado Lozano. Todos esperaban que fuera por abajo, que pudiera llegar al gol. De cabeza, la cambia, la pone sobre el parante izquierdo del arco de Conde. Empata Peñarol. Y esto a Lozano le viene muy bien, ¿eh? Un lindo gol de Peñarol. Un buen cabezazo de Brian Lozano con el pariteal izquierdo. La puso abajo contra el palo zurdo de Conde cuando Peñarol quería, cuando Peñarol no podía. Aparece el empate. Lozano se estrella con la camiseta a Uri Negra. El Carbonero ahora lo empata. Y ahora sí, el partido se es apasionante. Es otro bolazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.